Pasito al revés, dale Ahora pasito, dale Regular, regular El básico Número uno Desde Miami El desafío El pasito al revés El relax Relax Dedito, dedito Dale Ahora pasito rapidito, desenfrenado Patinoso, patinoso Pasito patinoso Manito Manito Dale, manito que es difícil Manito, manito hace Dale, cruzadas, cruzadas Wow Que pasito Que pasito Lista para la esquina Está Pasito al revés Está Despedida Despedida Puerto La 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 Gracias.